¡Suscríbete al canal! Llega a un nivel donde tú ya definitivamente no quieres estudiar. Totalmente, yo creo que parte de la deserción escolar, hoy podría ser una, yo creo que una muy buena causa, un muy buen porcentaje de causa del tema de haber sido agredido, de estar con miedo, amedrentado y bueno, este tema viene muy hoy al caso porque el próximo lunes, esta semana ya entraron muchas prepas y el próximo lunes entran todos, o sea que hay que prepararnos psicológica, mental, social, económicamente. Sí, económicamente. Y bueno, no va a faltar el niño y los papás que ahorita nos escuchan que va a estar en la mañana o a lo mejor un día antes preparando el uniforme y se te va a soltar llorando y te va a decir es que no, es que no voy a ir y gritos y un ataque y explosión de pánico, porque es un ataque de pánico lo que le da a los niños que se han callado, se han reprimido, pues ya pasó el verano, ya no pasó nada y de repente volverte a enfrentar. Entonces, qué mejor momento que ahora para, ahora sí que reflexionar, este, prepararte para ese momento que ojalá que no llegue y ojalá vayan a lo más feliz. Ahora, todos te van a decir, ay no, qué flojera, yo no quiero ir mañana, porque pues estuvieron bien a gusto, en la pachanga, levantándose tarde. Sin embargo, hay de miedos a miedos, ¿no? Yo creo que en este libro que se llama Sufro Bullying y ya no quiero ir a la escuela, que es su tercera edición, ya ahora sí que replanteada, en donde ahí estamos viendo en pantalla este libro que ya está avalado por la fundación que dirijo. Es un libro que habla muchísimo más acerca de historias muy breves, por ejemplo, de niños que han sufrido sexting, han sufrido cómo les fue pasando, pero así unos parrafitos muy breves. Es un libro diseñado para niños a partir de ocho, nueve años, que lo puedan leer. Trae cuentos, ¿no? Así como que para que entiendas de también el bullying entre hermanos, ¿no? Que esta rivalidad se hace tan fuerte. Y no solo eso, sino que lo vamos a presentar y vamos a poder tener una convivencia con papás, con niños, con maestros, el próximo viernes 25 en la estación Buenavista, que además quedó preciosa esta estación de los ferrocarriles suburbanos, y lo va a presentar nada menos que Laura G. Sí, entonces estoy muy contenta porque ella que es una conductora, un ícono, muy cercana a la gente, muy apapachadora, ahora está en una estación de radio así muy guapachosa, en la que buena y no sé qué. Pues la verdad es que me encanta que sea ella porque al final lo que yo busco, aquí estamos viendo a Laura en pantalla, que le mandamos un beso, un abrazo. A mí me encanta porque ella ahorita su labor es también, tiene un blog para mamás, ¿no? En donde ella desde esta parte jovial, desde esta parte muy auténtica que tiene, les enseña a las mamás desde cómo pintar la panza para sacarte la foto, ya sabes que ahora todo son fotos y shootings y no sé qué, hasta cosas ya de más valor como cómo enfrentar el bullying o cómo enfrentar la obesidad de tu hijo, o cómo hacer una dieta sana, o sea, está muy padre. Trixia, tú mencionaste algo muy interesante con respecto al bullying, tú dices hay de miedos a miedos, como papás, ¿cómo podemos saber hasta qué punto se trata de bullying o hasta qué punto es una cuestión de entrar a un nuevo salón, etcétera? Es decir, ¿dónde tenemos que actuar con base a que hay un asunto que puede poner en peligro al hijo? Bueno, yo digo que hay cuatro señales, o sea, que si sí pasan, sí o sí algo está pasando. La primera no te mira a los ojos, porque los niños y jóvenes cuando los miras así hasta los adultos, ¿no? Si traes algo que estás escondiendo, algo que no quieres que sepas, luego volteas la mirada, no puedes fijar la mirada. Entonces esa es la primera señal. La segunda se empiezan a jorobar porque la energía va hacia abajo, se sienten indignos, se sienten mal. La tercera, empiezan a maltratar a primos, hermanos, vecinos, incluso mascotas, a ellos mismos, cortarse, lastimarse, pegarse contra la pared, se enojan y golpean incluso con el puño, etcétera. Y la cuarta señal sería terrores nocturnos, que de repente a medianoche... Pero de veras de terror, ¿no? Entonces yo creo que esas son las cuatro señales que si tú, aparte de que te dicen que no quieren ir a la escuela, estás viendo esto ya, estos cortos días que ya están por entrar, que ya empieza la ansiedad, de por sí el nervio de la novedad y de por sí el miedo a lo desconocido, con quién te tocó en el salón, qué maestro, si cambiaste de escuela, bueno, todavía más, ¿no? Eso es normal. Sin embargo, si se acompaña de esto, sí yo les recomendaría que pues tomen acción, que hablen muy de cerca con sus hijos para ver qué es lo que está sucediendo y sobre todas las cosas y la más importante, que los acompañen esta primera semana de clases, que lleguen a tiempo, que los lleven a tiempo, que los lleven ellos la primera semana, aunque sea la primera semana para decir hijo, hija, aquí estoy contigo. Ahora, literatura, afortunadamente hay mucha literatura sobre bullying, tanto para niños como para padres, para maestros. Siempre es bueno también poder hacer copartícipes, es decir, tratar, por ejemplo, estos cuentos que comentabas entre padres e niños, ¿no? Poderlos abrir sobre la mesa, en la mesa de la comida, en la mesa o en las noches, hacer una lectura al respecto, reflexionar, ¿no? Es muy importante yo creo que esta correlación entre padres e hijos. Sí, también es abrir el diálogo, ¿no? Yo creo que abrir el diálogo y saber qué decir y cómo guiar y hablar, comentar un caso, a lo mejor haces la lectura de noche. A mí me gusta mucho con mis hijos contarles como un cuento breve, digo, tampoco tienes una hora, ¿no?, para echarte. Y entonces decir, bueno, ¿y qué opinas de esto? Mira lo que le pasó a este niño. Por eso tiene muchos ejemplos, esta nueva versión de sufro bullying y ya no quiero ir a la escuela, que ya lleva sus años andados, su primera edición fue en 2009. Y ahora sí que tomar estos pequeños testimonios, estos pequeños anécdotas para hacer reflexionar a tus hijos, ¿no? Sin duda alguna. Y además, qué bueno que son temas que se tocan más, con más cotidianidad, porque anteriormente, digo, a mí me tocó, yo creo que sufría bullying y no había esa información al respecto a la importancia, Trixia, siempre de tener estos temas en la mente y además comunicarlos. No, y además para las escuelas ahora hay algo que está muy triste, que es el tema de que la denuncia solamente alcanza el 3% entre los alumnos. Esta es una cifra de la CEPO oficial que hizo CIESAS, que es un instituto muy serio y formal de investigación. Y coincide con la cifra del INEGI, que dice 2.8% de los mexicanos denuncian. Entonces, no sé si pudieran poner en pantalla el denunciómetro que hemos creado, increíble, con este mismo personaje del libro, que se está como rascando la cabeza y diciendo, ¿por qué me molestan? Entonces, ahí estamos viendo el denunciómetro, del 1 al 10 son las cosas que son bullying, la primera no te dejan juntarte, la segunda te sacan del juego, te ponen apodos que no te gustan, te pegan fuerte y sin razón, se juntan para molestarte y va subiendo de tono, pero desde el 1 está ya algo que tienes que denunciar. Esta estampa se va a pegar en los salones de las escuelas que vamos a ir certificando para que el niño o la niña diga, ahí está lo que me está pasando, voy a ir a denunciar. Interesante. Y fomentar la denuncia, pues esperemos que hasta mínimo un 50%. Ojalá. No, claro, claro, hacer conciencia. Muchísimas gracias, Trixia, por ese interesante éxito en esta presentación de tu libro y bueno, pues, excelente día. Gracias. Muchas gracias, Trixia.